Una esperanza para salvar vidas, diría yo, y en este momento estas 5.400 vacunas que vayan destinadas para el personal de la salud, trabajadores que están expuestos en forma directa al COVID-19, entre ellos médicos, enfermeros, choferes, camilleros, administrativos, radiooperadores, técnicos, no hay que olvidarse de ninguno, porque todos ellos hasta hoy están peleando esta batalla sin armas, y la arma sería en este caso la vacuna, ese escudo que logra proteger para salvar vidas de ellos y su familia, por eso estamos orgullosos, acompañando a la ministra, del minuto número 1, con la logística del gremio, como usted lo decía, con los vehículos, con los 18 vehículos del gremio, y ahora también nos vinimos a poner a disposición para que acompañara a los compañeros que van a vacunar a partir de mañana en los 13 nodos que va a establecer la provincia, así que estaremos atentos a la necesidad de los compañeros, hasta con el alimento para que cumpla su función, sin que les falte nada, que hoy creo que todo el mundo, todo Tucumán, tiene que apoyar esta tarea enorme que tienen ya los trabajadores de la salud, que la vienen haciendo de manera impecable, salvando vidas tucumanas, y bueno, estando a la par. Gracias. 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 Gracias.